Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy, que te traigo hoy, ya me ha llegado la caja de look fantastic del mayo, me ha llegado super pronto, me he dejado muy sorprendida, mirad como viene, como viene este neceser, no viene la típica caja de cartón, así que ya sabéis, cuando os llega una caja así, ya sabéis lo que es, ya me ha llegado, bien, os voy a enseñar todos los productos, os cuento un poco por encima lo que es cada producto y esas cosas, y mirad, viene en este neceser, que yo os enseñé otro, que es con las costuras en color como marfil, una cosa así, y en el otro pone look fantastic, en este no pone nada, así que bueno, también bien, porque en el otro pone look fantastic muy discretito, en este no pone nada, así lo pone, pero muy pequeñín, en naranja pequeño, jolín, si es que me acaba de llegar y digo voy a hacer el vídeo, y os voy a enseñar todo, 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 vamos a ver, lo primero que contiene, este champú y este acondicionador de la marca Maui, este, aquí y aquí, perdón, que como os dije, a mí me gusta que venga el acondicionador más pequeño, pero bueno, hoy es lo que hay, este es el champú, no me sabe qué tal huele, huele muy bien, huele como a coco, si a poco a coco no huele a coco, huele muy bien, ¿eh? Y el acondicionador, este lo irá más flojito, mirad, se ha salido un poco, a ver, huele muy mucho a coco, muy mucho a coco, sí, bien, vamos a ver, entonces, aquí tenemos el champú y el acondicionador, que de estos nos dice del champú, tiene cada uno de ellos un precio de 4,30 euros, son 100 mililitros cada uno, y nos dice que el champú limpia eficazmente el cuero cabelludo y que devuelve su belleza natural, y del acondicionador nos cuenta que permite un peinazo, un peinado fácil y el cuidado necesario para tu cabello, es el cuidado del que no puede prescindir un cabello, un cabello hermoso y saludable, con la garganta sigo fatal, siguiente producto, este, que os enseñé uno, pero, os dije que iba a ser rosa completo y os cuento, a mí me ha llegado esta goma, que es de invisible, a mí me ha llegado en rosa con rayitas, cosa que me gusta, mogollón, me parece muy bonita, y en otras cajas ha venido rosa con una línea negra alrededor, y en otras rosa completas, de las que he visto yo hasta ahora, así que la goma no tiene por qué ser igual, pero guay, esta a mí la que me ha tocado, la verdad me parece súper chula, muy veraniega, muy bonita, sí, me gusta, me gusta, y esta tiene un precio de cuatro euros y algo, no, cuatro euros a secas, nos dice que es de lujosa tela y que hace menos daño en el cabello, que deja menos marcas y menos dolor, y que a mí me gusta mucho, os digo yo, ahora de Elemis, ay, os voy a contar también, os voy a contar, os voy a enseñar, os voy a enseñar la My Little Box, ya aprovecho, también me ha venido este, que es de Elemis, de Elemis, bueno, me ha venido, y nos va a venir, os va a venir a vosotras también, y es el tónico de Elemis, el Rehidrating Ginseng Toner, que vamos a ver, si voy a aprovechar y os enseño mal a My Little, tiene muy poquito aroma, a ver, ay, pero huele muy bien, el aroma que tiene es muy agradable, muy, muy agradable, muy, muy, muy agradable, para mi gusto, ya me diréis cuando os llegue, a ver si os gusta el aroma a vosotros también, y este nos dice, son 50 mililitros y tiene un precio de 7 euros con 50, y nos dice, descubre Elemis Rehidrating Ginseng Toner, un tónico nutritivo que tonifica eficazmente la piel, reequilibra su nivel de pH y conserva los aceites naturales, sin el uso de alcohol ni detergentes agresivos, para revelar una tez radiante e hidratada, es ideal para pieles maduras y deshidratadas, muy bien, y guay, guay, es que me gusta mucho la caja de este mes, ah, no os he enseñado, ya no viene ni folleto, ni viene tarjetón, ahora ya viene como una tarjetita de visita con el código QR, y aquí con el código QR puedes sacar toda la información, ay, voy a dar el pause, voy a mirar a ver si está por un casual el producto del mes que viene, si viene el producto del mes que viene, ahora os lo cuento también, así que guay, luego nos habla de que Sol de Janeiro, la marca Sol de Janeiro, es la marca de este mes, y que hay descuentos especiales, para que lo tengáis en cuenta, si tenéis idea de compraros, porque en esta caja también viene este producto, que es la Sol de Janeiro, o sea, Sol de Janeiro Brazilian Boom Boom Cream, que es una bomba de crema, tengo ya una abierta, no la voy a abrir, porque es que tengo la otra abierta, la que abrí el otro día, para el vídeo, bueno, viene así sellada, y esta crema es una maravilla, huele, y así, dicen que huele a como si estuvieras en el trópico, y yo no sé si huele el trópico así, pero os puedo decir que huele de maravilla, vamos a ver lo que yo tengo apuntado, de la crema, te, 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 ¿dónde estás corazón que oigo tú palpitar? Son 25 mililitros, y tiene un precio de 6 euros, y nos dice, que Sol de Janeiro revela el secreto de una piel hermosa y firme. La crema Boom Boom Cream Brasileña, es rica en guaraná, porque es el fruto de una planta del Amazonas, contiene una de las formas más efectivas de cafeína en guaraná. Además, la mezcla de belleza brasileña de manteca de cupuaçu, extraordinariamente nutritiva, y el poderoso antioxidante Acai y el aceite de coco, intensamente nutritivo, aseguran una piel irresistiblemente suave. La textura es absorbida rápidamente por la piel y le da un brillo brasileño perfecto, que es un brillo muy sutil, mientras que el aroma celestial de pistache y caramelo mima los sentidos. Y ya nos queda el último producto, el por último, pero no menos importante, que es este bálsamo labial. Que sí, este ya ha venido en otra ocasión, una chica, una o dos, me lo habéis dicho en los comentarios, y sí, sí ha venido, el Ultrasun de 30, de SPF 30, que nos dice que es de la línea Lip Protection and Care. Bien, un bálsamo labial que ya ha venido, pero qué bueno, yo qué sé, yo qué sé, qué vamos a hacer. Y ahora os voy a enseñarla My Little Box. A ver dónde estás, corazón. Ah, estaréis atentos al siguiente vídeo porque os voy a hablar de una caja muy especial y de dos productos muy especiales. Y una caja de suscripción que creo que es muy buen momento para comprarla. Bien, la My Little Box este mes viene así, pone Express Yourself. Y ya sabéis que My Little Box es una caja que cuida mogollón con los detalles. Y vamos a ver los productos. Bueno, al abrirlas se ve así. Viene aquí una súper pegatina. ¿Es completa la pegatina? No, es lo que es el cartelito, o sea, sé lo que es las letras. Es la pegatina, ¿veis? Intransparente. Y nos dice aquí abajo, en perfecto alemán, Sobi to Peace. O sea, así como tú eres. En algún momento, en algún lugar, en algún sitio, en algún momento, esta pegatina va a encontrar su sitio. En un espejo, en el ordenador, en la vera, y que es Express Yourself. O sea, que Express Yourself y que seas como tú eres. No os diría. No os diría, no nos dice. Vamos a ver. A ver si te pongo así. Y ahora vamos a las cosas de la My Little Box, que os dejo en edición los precios de los productos y ahora, bueno, el valor de los productos y ahora a mirar. Tut, 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 tut. Esta caja es una caja que se caracteriza por tener unos complementos que son siempre una cucada, una verdadera cucada, y luego por los productos, o sea, los productos de cosméticas siempre de marcas muy buenas. Bien, lo primero que viene, viene esta cajita que mirad qué cucada, que es una chica y el vestido es como si fuera lo de abajo. Y nos pone Ruban a con que, con que, con que, a ver que lui se cague. No me digas qué es eso. Y Miley, ¡ay, no te caigas, no te caigas! Y así va a caer. La elegancia de Francia, ya sabéis. ¿Y qué es esto? Mirad. Un pañuelo. Pues que, por ejemplo, yo qué sé, para ponértelo así. Así, yo como que no me veo. Pero para ponértelo en plan cinta, pues podría ser. Para ponerlo colgado de un bolso. A ver, yo qué sé. Sí, pero con el pelo suelto. ¿Dónde estás, corazón? Que oigo tu palpitar. A ver, qué mona quedó. No me lo he probado, ¿eh? Así que, pues yo qué sé. Pues igual para mí no. Oye, no queda mal. Lo que pasa es que yo luego no me atrevo a salir así a la calle. Pero es mono. La verdad es que es una cucada, ¿eh? De pañuelo. O eso para ponerlo como cinturón en un pantalón vaquero. Por ejemplo, un pantalón vaquero, una camiseta. Y esto haciendo como de cinturón. Qué bonito. Tiene muy buena calidad la tela. Es que un poco tipo, no sé, como si fuera tela de corbata. Muy guay. Aquí, para aquí. Esto queda muy... Mirad. Oh, mamá. Bueno, voy a dejar de hacer el bobo. Bien, lo primero, este pañuelo. El siguiente, bueno, sí, el siguiente accesorio viene en esta caja. ¿Qué nos dice? Brazaletes, brazaletes, brazaletes muy discretos. No, no discretos. A ver, a ver. Miedo me da porque dice que no son discretos. A ver. Uno de ellos por lo menos no es discreto porque es de un naranja que te mueres. Y viene así. Bueno, pues es que mirad las cajas. Esta caja, por ejemplo, si te fijas, es del mismo color, del mismo diseño que el pañuelo. ¿Veis? Qué cucada. Es que son estos pequeños detalles de esta caja que la hacen especial. Y ahora, mirad los brazaletes. Son estos dos que este. Pues este es muy ponible. El producto del mes que viene de la Look Fantastic lo tengo en... lo tengo, lo tengo. Mirad, uno de ellos de los brazaletes. Este es muy bonito. Y me parece, además, muy ponible. Qué bonito es este. Y el otro me parece ya más complicado para ponérselo. Ojo, me gusta. Pero es de esas cosas que yo ya no me veo. Yo qué sé. Pues creo que hay un tiempo para todo en esta vida. Y yo ya no. Este me parece muy bonito. mucho. Mucho. Qué bonita es. Sí. Pero el otro, no, no, no es discreto el otro. Y es este. Pero igual también. Ojo, pues es que es bonito, ¿eh? O sí, 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 sí. Igual se me lo pondría, sí. ¿Por qué no? Parece muy bonito también. ¿No se pueden llevar juntos o separados? Yo creo que separados quedan también bien. ¿Veis? Qué chulada. Bien, pues estos son los complementos, ¿eh? ¡Ay! Una bola. El pañuelo más los dos, los dos brazaletes. Y ahora viene esta bolsita. Aquí vienen los productos de belleza. Aquí vienen tres cositas. El primero, la primera cosa, este agua micelar de la marca Bioderma, que es una, 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 un agua micelar muy buena. Que es también ideal para pieles, para pieles sensibles. Pues ahora si nos dice algo. Nos dice agua micelar desmaquillante para pieles sensibles. Y que sirve para la cara y para los ojos. Este es el primer producto, que está guay, por ejemplo, para ir de viaje. Me parece muy práctico. Ahora, vamos a ver. Estas bolsas son súper prácticas también para meter calcetines, para cuando vas de viaje meter las mudas, para cosas así. El siguiente producto, este de KeraStats, que es el, 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 el. KeraStats de la línea nutritive, el Nectar Térmique Plant Base Proteins con Yacinamida. Es una leche de belleza antifreeze y es termoprotectora. Es para cabellos, nos dice para cabellos de medios a medio a gruesos. Y son 50 mililitros. Pues guay, esto le va a caer a mi vecina, que tiene el cabello bastante... Huele muy bien, más grueso que el mío. Y le va a venir muy bien, sí. Tiene rizos y encima el cabello, ojo, tiene un cabello más bonito, un pelo más bonito. Y ahí por último, pero lo menos importante, una máscara de pestañas de Too Faced. Que es la Better Tan Sex. La Better Tan Sex Máscara. Que esta máscara tiene un pedazo de cepillo. Y además al ser el tamaño pequeño se ve mogollón. Y es una máscara que está muy bien. Mirad, o sea, mirad en un momentito. Qué diferencia. Y eso, que es una máscara de Too Faced. Que es que no es broma el precio. Y mirad... A ver... Esta creo recordar que no es... No es resistente al agua. A ver... Y aquí la tenéis. ¿Veis qué pesada? ¡En un teta! Así que muy bien. Como siempre, esta caja me gusta mucho. Sí. Y luego viene un cartoncito que no sé si tendrá... Viene esta cartulina que nos dice que con el código Too Faced... Tu... A ver... Tu fase... De 25, todo junto... Te hacen un 25% de... Ah, pero no. Este es solo para Sephora Alemania, ¿vale? Sí. Hasta el 15 de junio para Sephora Alemania. Un descuento. Esta caja no la venden en España. La My Little Box. Yo creo que no tardarán en venderla porque... Igual que Blitzing la venden ya en España. Igual que otras cajas. Las Blitzing también y así. Yo creo que la acabarán vendiendo en España también. Así que bueno, a ver... Esta es la caja vacía. Así que guay. Y ahora os voy a contar el producto que viene en la... En la Look Fantastic del mes que viene. He ido a por él porque siempre os digo que lo tengo. Y que no me gusta mucho. Y para que veáis que no miento. Mirad cómo lo tengo. O sea, lo tengo hasta sucio de... Que yo intento utilizarlo. Intento que me guste. Pero es que no hay manera. Porque el producto que viene es este de Nars. El colorete, el orgasm. En el tamaño de Luxe creo que es. ¿A qué sería este? O sea, yo no lo sé. Es un colorete que yo intento que me guste. Y lo intento y lo intento. Pero es que me parece que a mí me pigmentan muy poquito. Es este. Luego por otro lado es un colorete que a mucha gente le encanta. Y a mí, o sea, es que no hay manera. No me hago a él ni para atrás. O sea, no, no. ¿Veis? O sea, ahora ya llevo colorete. Pero es que no me hace gracia. ¿Veis? O sea, no le noto yo una pigmentación que yo diga, guau. Tiene un brillo bonito y así. Pero a mí no me convence. Pero bueno, es un colorete muy conocido. Es uno de los productos de Nars icónicos. Y pues para quien le guste, guay. Y ha triunfado. Así que eso os cuento. Este es el producto del mes de junio. De junio, que ya estamos en junio. Por cierto. O sea, prepararos ya. Que enseguida llega la carrera de los calendarios de adviento. Aquí ya hay en calendarios que están preguntando. ¿Va a salir tal calendario? ¿Se van a poder elegir tres productos? ¿Cuál eliges? O sea, todavía no se saben los productos. Pero ya hay alguno a la venta. Increíble documento. Así que eso os cuento, ¿vale? Estaros muy bien. Suscribirse. Compartir. Si os queréis suscribir a Lo Fantástico. Os dejo abajo el link. La My Little Box no la venden en España. Pero bueno, ya lo siento. En cuanto la vendan, yo os informo también de todo, todo, todo. Y os dejo abajo el link para la Look Fantastic, ¿vale? Acordaros, en la caja que viene, o sea, con dos productos que te mueves, ¿vale? Así que ya sabéis. Suscribirse, compartir, darle al like, un besazo muy gordo y sonreír, que sonreír es vivir. Aguri.